Pero tu enemigo se está rastreando ¿Por dónde te metiste, güey? ¿Por qué me hizo? ¿Matoré? Nada más la llevo aquí en el agua ¡Pérdame, vas a matar a ti, hijo de toda tu c***! Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy vamos a estar usando hacks por primera vez en Warzone Bueno, no tanto hacks, más bien es un error del juego Voy a meterme detrás de las paredes y voy a impresionar a mis amigos a ver qué dicen Ya lo terminé de grabar, salieron unas reacciones muy chistosas Espero te entretengas un montón Incluso hasta me insultaron Aviso, letrotas grandotas No mata a nadie, estoy en contra de todos estos bugs Que pueden hacer que te puedas aprovechar de cualquiera En cualquier situación No mata a nadie Y si llega a bajar a alguien fue para trollear O hacer que mis amigos dijeran algo Pero toda la persona que yo derribaba Era porque tenía algún compañero suyo al lado Solo por esta y única ocasión Para hacerlos reír, lo usé Por eso no voy a enseñar el método para que te metas detrás de las paredes Espero y lo van en pronto Así que bueno, corre, video Tuki No voy a matar a nadie Solo les voy a esperar Me van a matar por tu culpa Ahora es mi culpa No, no, no Ayúdate arriba A ver, ven, ven Ah, sí me dijo No, estoy nadando Richard, que da de mi bro Camino Ay, Richard, ven Dejen a mi amigo Dejen a mi amigo No Y si le di Hola, como supo Le voy a disparar nada más Hola 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 Hello Sí, craqueado Está corriendo No corran No, bajaron uno A ver, quiero ver que lo reviva Hola Oye, pero es que mira Están disparando arriba, güey Mira la cosa que se me va a la cabeza No te voy a matar No te voy a matar Corre Güey, que te reviva Quédate Me siento muy mal ahora No Creo que a veces se pueden nadar por aquí Pero al ladito Bro Bro No te lo creo No, es que A ver ¿Hasta dónde llegas? Sobrevives No Ay, anónimo Tengo miedo, güey ¿Tú también tienes miedo? Míralo Sí, nada más quiero darles una bala Creo que ni siquiera entran mis balas A ver Oh, veo que no entran Perdóname, perdóname No los voy a matar No los voy a matar Revi, van a ser, revi, van a ser No creo que me vanen Necesito volar No 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 Segundo Bro, está asqueroso esto No, porque eso es variable A la bestia Imagínate la cantidad de kills que me pudo hacer aquí Pérdame, vas a matar a los hijos de toda tu p*** Podemos ganar No O sea, tú no lo has hecho No, no, no El enemigo se lleva la victoria Pero volveremos Espero te haya encantado No pude subir en muchas partes Porque no he jugado mucho Apenas recién en los streams Si aún no me sigues Twitch.tv Les amadé Recientemente me Me sentí un poquito mal Ya van varios viz que me siento un poquito cansado Ya saben que De salud estoy recuperándome Así que lo intento Intento sacar gameplaycitos Y buenos videos por ustedes Bueno, solo eso Ya voy recuperándome La próxima vez Traeré más clips Bye amigos